En el video de hoy, el gigante Biggie Fury se enfrentará a el Dr. Fluffy Pants Y tú decidirás quién fue el ganador en los comentarios Acompáñame en esta emocionante aventura ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Aplastaron a Coach Pickles! Tengo que proteger a su bebé Olito, un tapapá Pequeño Pickles, tenemos que irnos, Biggie Fury quiere atraparnos ¿Qué? ¡No, no te lo lleves! ¡Regresa, es solo un bebé! ¿Qué? ¡Talquilo, Pequeño Pickles! ¡Yo iré a salvarte! ¡Ja, ja, ja! ¡Inténtalo si quieres! ¡Pero nadie saldrá de aquí! ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ja, ja! ¡Ese barril casi me aplasta! ¡Tengo que ir deprisa! Pequeño Pickles debe estar muy asustado ¡Jovechito! Esto lo hago por ti, Coach Pickles ¡Salvaré a tu bebé y lo cuidaré siempre! Solo espero no caer en ninguno de estos barriles ¡Qué miedo! ¿Qué? ¡No! No importan los obstáculos que me pongas, Biggie Fury Yo no me iré de aquí sin el bebé de Coach Pickles ¡Ya casi estoy cerca! ¡Resiste, Pequeño Pickles! ¡Ahí voy por ti! ¡En tus sueños saldrás de aquí! ¡Ese bebé se va conmigo! ¡Tony, sácame de aquí! ¡Ya falta poco para salvarte! ¡Resiste, bebé! Solo espero no perder el equilibrio ¡Ya casi! ¡Miren, amigos! ¡Ya casi estoy cerca! ¡Locante es victoria tan rápido! ¡Oh! ¡Me siento mareado! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡El Doc ha venido a salvarme! ¡No temas, Tony! ¡Ya llegué! ¡Y a ti quien te ha llamado! ¡Lárgate! ¡Toma! ¡No puedo ver! ¡Necesito mis lentes! ¡Tus lentes! ¡Ups! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso no fue muy amable de tu parte! Amigos, Biggie Fury hizo enojar al Doctor ¡Pagarás por lo que hiciste! ¡Aaah! ¡Chicos! ¡Manden sus mejores vibras para que el Doctor esté bien! ¡Y así poder por fin rescatar al Pequeño Pickles! ¡Oh! ¡Hola de nuevo, Tony! Disculpa, pero alguien tenía que enseñar a Biggie Fury a respetar ¡Ven, amigo! ¡Sube! ¡Rescatemos al Pequeño Pickles de esa jaula! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Tranquilo, Pequeño, ya vamos por ti Mi diagnóstico es que está bien, solo un poco asustado ¡Qué bueno, Doc! Ahora, ¿cómo lo sacamos? Permíteme ayudarte Está bien, Doc, ahí subo Pero, aún no entiendo cómo lo sacará ¡Observa! ¡Listo! ¡Tony, me salvaste! ¡Eres genial! ¡Vamos, Doc! ¡Lejos de ese monstruo feo! Está bien, Pequeño ¡Vamos a buscar a Coach Pickles! ¡Vayan avanzando! Yo aún tengo una aventura esperándome por aquí ¡Los alcanzaré pronto! Chicos, díganme en los comentarios Si son equipo Biggie Fury o equipo Dr. Fluffy Pants Si les gustó esta reacción al video de M.S. Toons Dale like al video Compártelo con tus amigos Y suscríbete a mis lindos juegos Para que no te pierdas el próximo capítulo Yo soy Tony Juega y les mando muchos saludos ¡Suscríbete a mi canal!